Un abrazo grande para vos, extensivo el saludo para Majo, para Juan Martín. Sí, va por más, va por más. Primero habrá que esperar a Acuña que llega probablemente en el día de mañana, pero River no se va a quedar con esto y Gallardo pretende todavía seguir reforzando más el plantel. Tiene tiempo hasta fin de mes. Yo pregunto una cosa, Juan. Entonces uno tiene que pensar en ex jugador de selecciones, no solo Argentina, cómo está el grupo de extranjeros. Entonces, digo, indudablemente Gallardo habla por los hechos y lo que está demostrando es que no le gusta nada, pero nada, todo lo que incorporó River hasta ahora. Totalmente. Y de hecho, con lo que había el técnico a los dos días, se dio cuenta que el diagnóstico era absolutamente negativo y que no alcanzaba. Si faltaba una muestra más, era la que dio parte del equipo que jugó en La Plata y entre otras cosas la ratificación, que los que trae el técnico los trae y juegan y son parte del equipo titular, le pasará a mesa el próximo miércoles también. No estoy de acuerdo. Tu primera frase fue, indudablemente, con dos días le alcanzó. No, no, yo creo que ya vino con una idea. Que no le gusta a Gattoni, que no sé Villagra, que quería un central y lo trajo, que quería un 4, no empecemos con Simón de 4 y esa rebuscada del equipo rasca. Y me parece que él ya vino con una idea definida, Juan. No creo que en dos entrenamientos diga, no, Gattoni no puede ir ni al banco de suplentes. Bueno, su virtud fue convencer a los dirigentes que tenían otra idea diferente antes de Gallardo, que con esto lo alcanzaba. Pero bueno, la buena noticia para River es que Gallardo llegó con un mercado de pases abierto. ¿Qué hubiese pasado si hubiese llegado con un mercado de pases que ya estaba cerrado? Y a lo mejor no hubiera aceptado. Se tenía que conformar con esto. O no hubiera agarrado. A lo mejor agarró porque tenía este libro de pases para millonarios. No, no para, no para, por ahí, qué sé yo, Banfield, ¿entendés? Ahora, ¿de Michelli no había pedido más refuerzos o refuerzos de mayor calidad? ¿Tenía una evaluación distinta del plantel? ¿O es que los dirigentes no le dieron la posibilidad de que lleguen los refuerzos que sí le dan a Gallardo? Mirá, Juan Martín, lo que me queda claro es que Gallardo es el dueño absoluto del fútbol total de River. Desde lo que gestiona hasta su poder de convencimiento que Michelli no lo tenía. Por obvias razones, porque si vos traés a Gallardo a River es porque traés al técnico más influyente de la historia del club. Y obviamente que en función de lo que él haga, todos tienen que ir detrás de ese pensamiento. De Michelli se acompañaba en muchos casos el pensamiento de los dirigentes. Bien, ya volvemos, Juan, y vamos a adelantar cuáles son los apellidos que se hablan para esta semana. Pausa y retornamos. ...parte de este nuevo plantel de Gallardo, de este nuevo mercado de pases de River. Sí, sí, es cierto que por ahora, Majo, los nombres que han salido a la luz en este último tiempo, hasta ahora fueron bajados por la dirigencia o no son directamente negociados por el club. Se habla de Brunetta, de Franco Servi, hasta de Alan Velasco, quien salió en las últimas horas como una posibilidad o como un futbolista por quien habría hablado Francescoli hace unas semanas. Pero bueno, por ahora, por ahora la respuesta a estos nombres es no estamos negociando por ellos. Esto no quita que haya más apellidos que seguramente, probablemente, hasta en esta mañana podamos descubrir, pero está claro que River sigue activo en el mercado, que Gallardo no se conforma con esto y que siente el técnico de River que especialmente después del partido contra Talleres, más nombres se van a descubrir. Ayer hablábamos de Ángel Correa, Joaquín Correa o Campo, ¿no? ¿Tachamos, Juan? Sí. Y porque ahora... Por ahora vayan tachando. Claro, Juan, pero está bien. Vayan tachando. Pero cuando vos metés Pesela. Es un nivel alto. Metés Acuña. Claro, estamos hablando... No, no... Selección. Juegos de selección o de una jerarquía importante, ¿no? Lo que sí busca desde el medio campo hacia adelante, da la sensación. Por los nombres que circulan. Sí. Ahora ya no más defensores. De hecho, es increíble. En cinco o seis días cambió toda la defensa, Gallardo. Ya directamente dijo, bueno, los que están no van, vengan otros. Y prácticamente es una defensa mundialista. Y ahora va de mitad de cancha para adelante. Un poco la situación pasa por ahí. Dato no menor será el saber más allá de los que vengan cómo sigue la situación de un plantel que a esta altura es multitudinario y con todos los que vienen, si no se retoca o si no se abre la puerta de salida, van a quedar muchísimos. Ahora debiera abrir esa puerta. Esto será otra historia. ¿No, Juan? Porque después empieza el conflicto. No hay lugar para todos. La puerta está más que abierta, Majo. Yo creo que nos vamos a ir enterando de nombres después del partido de Copa. Después del partido contra Talleres, me parece que van a empezar a consolidarse algunas ideas. Muy bien. No, perdón. Yo lo que estoy planteando es que va a ser recordado el año 2024 que estamos transitando como el año de los dos libros de pase, ¿no? Y este es el eterno. Sí. No, no. Ah, en River. Los dos en el mismo. O sea, River tiene dos libros de pase de compra-venta de jugadores que compró y va a vender en el mismo libro de pase sin que jueguen. ¿Vos decís que se puede ir al vuelo a lo que llegó? Sí, compró un libro que después de leerlo no le gustó, lo tiró y compra otro. Bueno, más o menos pasa por ahí. Evidentemente, bueno, en algún momento ya alguien deberá dar explicaciones de por qué el cambio de criterio, ¿no? Bueno, indudablemente el cambio de criterio llega con Gallardo, que considera, repito, que este plantel, tal y como estaba conformado antes de su llegada, no alcanzaba para ir por lo que a River tiene que ir y empezaron a llegar otra clase de futbolistas. Claro, ¿qué hacemos con Santana ahora, no? Que tanto negoció tres, cuatro, cuántos millones, porque trajo a Fabricio Busto, que parece que es titular, de acá a Luján y con amplia ventaja. Está bien, alguien me va a decir, bueno, y el cuatro suplente, bueno, jugará Simón si algún día tiene que reemplazarlo, como una cosa circunstancial, ¿no? Segundo punto, los laterales por la izquierda. Acuña, ¿va a jugar de lateral por la izquierda o va a jugar de volante? Pongámosle que juegue de lateral por la izquierda, ¿qué hacemos? Con Casco, Enzo Díaz, Carboni, bueno, ponéle que Carboni es un chico joven, bueno, fenómeno, pero ¿qué hacemos? Con Casco y Enzo Díaz, ¿qué le decimos a Casco? Que va a ser el suplente por la derecha, ¿qué hacemos con Santana cuando se recupere? ¿Qué hacemos con Villagra? Perdón, ¿qué hacemos con Villagra? Sí, sí, más todos estos nombres, más Gattoni, más Ramiro Funes Mori, que hay que ver también cómo sigue su condición física pensando en el futuro inmediato, más Solari, va a ser transferido Solari en este mercado o en el que viene, y otros tantos, Bocelli, que llegó con Demichelis y que jugó de lateral por derecha y ahora aparentemente no tendría ni siquiera lugar en ese puesto. Bueno, más de uno va a tener que saber qué lugar va a ocupar en el plantel, se vienen decisiones de acá a fin de mes y si no se van tantos es porque el mercado de pases no le dará tiempo a los jugadores a que se vayan, pero no la van a tener demasiado fácil más de uno en este equipo. Juan, ¿está abierto el mercado local River en esto de reforzar a equipos del fútbol local? ¿Crees que estará esa puerta abierta? Bueno, son futbolistas caros los jugadores de River, no creo tampoco que haya muchas ganas de los dirigentes de tirar patrimonio, porque en definitiva no dejan de ser jugadores de River. River, obviamente que la idea de más de uno hasta ahora es tratar de ser transferidos al exterior, es lo que ha pasado con todos los futbolistas de River que se fueron en este mercado, pero bueno, repito, hay que ver si tienen tiempo de avisarle a los que se van a ir, que se vayan ya o que se queden hasta diciembre, bueno, en un limbo, a ver cuándo pueden jugar. Marcelo recién decía de la posibilidad de que se vayan jugadores que recién llegaron, ¿vos creés que eso es viable también? Sería desprolijo, pero bueno, si el técnico cree que... a ver, a mí me llama la atención que desde la llegada de Gallardo, Gatón y Fonseca y Carbón y no juegan, o sea, no jugaron ni siquiera entre los suplentes y los suplentes, porque en el partido contra Gimnasia que jugaron suplentes, estaban en el banco y no entraron. No es grande exactamente, aquí estamos porque en breve nada más se entrena el equipo pensando en el partido de Copa. La pregunta es que hubiese pasado si Gallardo no volvía. Estos jugadores no estaban y seguramente sí, porque la realidad es que hoy River tiene un mercado paralelo, un mercado del mercado de pases. Obviamente que con la llegada del entrenador, el primer diagnóstico que empezó a tener el técnico en muy pocos días es que con lo que hay no alcanzaba, había que traer jugadores de jerarquía, de calidad, que en otro momento no podían llegar, vaya uno a saber por qué y ahora con un par de llamados y con una gestión que en este caso, entre otras cosas, está impulsada por el entrenador, empiezan a llegar y hoy prácticamente la defensa de River cambia de manera absoluta. Con la llegada de Acuña no tiene nada que ver esta defensa a la que por lo menos va a jugar en River desde hace cinco días. A ver Juan, para explicarle a la gente que no termina de entender, está muy bueno lo que vos marcás, tiene que ver con que hay llamados directamente de Marcelo Gallardo convenciendo a futbolistas, tiene que ver con de Michelli, capaz que no se animaban a hacer estas erogaciones de dinero tan importante en la dirigencia, tiene que ver con que cuando seguramente se juntaron con Marcelo Gallardo, Gallardo dijo, yo necesito refuerzos de jerarquía y hay que gastar dinero. Explicaros un poco esto, porque es verdad lo que vos marcás, de golpe con Gallardo llegan refuerzos top, son bombazos lo que está metiendo River a la hora de incorporar. Yo creo, Pablo, que Gallardo ha llegado a River a tomar el control del fútbol total, él también se hace cargo de las gestiones y él también tiene un poder de convencimiento que evidentemente de Michelli no tenía. Además de todo esto, de Michelli era un técnico bastante más dócil, como para aceptar a algunos futbolistas que quizás eran, entre otras cosas, impulsados por la Secretaría Técnica y Gallardo no. Gallardo es él el que propone a los futbolistas y en este caso la dirigencia lo acompaña. Antes, con de Michelli se era al revés. Y bueno, está claro que Gallardo se ha tomado la atribución por ser el emblema y acaso uno de los, si no el más histórico de todos los entrenadores. No es lo mismo tener la chapa de Gallardo en River que tener la de cualquier otro técnico. Ahora, está claro que la diferencia es muchísima. Por eso insisto, ¿qué hubiese pasado si Gallardo no llegaba en este momento? Bueno, quizás de Michelli no se iba, quizás estos refuerzos nunca llegaban y había que ver cómo le iba a River en el futuro inmediato. A mí me gusta esto que te marcabas un ratito, esto de que fue un jugador que esté en actividad. No se puede perder tiempo. Llega a Busto, ponete la camiseta, juega. Llega a Mesa, juega. Llega a Cuña, juega. Llega a Pecera, juega. Ninguno vino en floja forma física, si querés, y casi no se perdió tiempo de adaptación. No, y esto también, si se quiere, expone a los que estaban. ¿Cómo puede ser que ninguno prácticamente de los refuerzos que llegaron en los últimos mercados de pases juegue con Gallardo? Bueno, tanta es la diferencia que ve el entrenador entre los refuerzos que llegaron y los que él trae, porque la realidad es que los refuerzos que trae Gallardo son para jugar en desmedro de los que están acá en el plantel, que no juegan. Es más, muchos apenas completan entrenamientos, pero ni siquiera son parte del equipo. Por eso de acá, fin de mes, seguramente habrá no solamente más novedades con las llegadas de algunos futbolistas más, sino también las partidas de otros tantos que un día que se vayan, bueno, van a tener que explicar cómo vinieron. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Te pido que me hagas pulgar para arriba, pulgar al medio o abajo, con tres nombres que te voy a dar. ¡Epa! Tengo dos listas, unos que pueden llegar y otros que se pueden ir. Vamos con la primera. Alan Velasco. Bien, o sea que está, está en radar. Y de Boca y de River. Ángel Correa. Está complicado. ¿Y Facundo Pellistri? No lo veo. Lo de Pellistri, más allá de resumirlo en un dedo, fue en su momento un ofrecimiento de un futbolista que está cercano a un jugador de River. Bueno, en realidad su representante es uno de los más importantes que hoy tiene el continente europeo. Muy cercano, entre otros, a Otamendi, a Di María y demás. Y le surgió una posibilidad en su momento a Pellistri de volver al fútbol argentino. Ese representante se lo ofreció a River hace algunas semanas. De Michellis en ese momento dijo no. Yo creo que ahora va a volver a la carga para saber qué piensa Gallardo de él. Pellistri es un futbolista que, lamentablemente, para el fútbol argentino se fue muy joven. Y tan joven se fue que quizás en Europa no está haciendo pie. Está tratando de buscar la posibilidad de que en el fútbol europeo pueda tener una chance de jugar. Y si no es allí, qué mejor vivirá que River. ¿Y qué pasa con...? Está en evaluación. Carboni y Gattoni. ¿Puede ser que el cuerpo técnico no los quiera o quiera prescindir de ellos? Hay una... Acá entre cuatro y seis futbolistas de River están en revisión. Lo que pasa es que el mercado de pases... Sí. El mercado de pases hoy no... Llegaron recién, ¿no? Algunos llegaron recién, otros están hace un tiempo. Otros hasta estuvieron con Gallardo en el 2022. Lo que pasa es que también el partido en La Plata le da una continuidad de un bajo nivel a varios. Entonces, yo creo que ya algunos jugadores en River hace un tiempo están demostrando que no levantan. No levantan. ¿Qué hacer con ellos? Si con esto no alcanza. Bueno, llega un momento en el que vos ya tenés que empezar a tomar una decisión porque si no el plantel va a ser gigantesco. Esto lo único que va en desmedro es al mercado de pases porque no hay tanto tiempo para que los representantes de estos futbolistas negocien las salidas. Y en el medio hay patrimonio de River. Entonces, yo entiendo que sea prudente Gallardo a la hora de no dar nombres. Primero hablar con los dirigentes, hacer una evaluación interna. Pero yo creo que después del partido del miércoles y más si River sigue en Copa Libertadores, se van a profundizar las decisiones que se quieren tomar. Algunos futbolistas de River se van a ir. Yo no sé si tantos porque el mercado de pases, insisto, no sé si va a tener tanto tiempo para evaluar tantas salidas y también para exponer las decisiones que se tomaron. ¿Quién se hace cargo de los jugadores que vinieron hace algunas semanas y que en visión del cuerpo técnico actual no están para jugar en River? Yo comparto con vos, Juan, porque acá todos se obnubilan con los grandes nombres. Y la verdad que la llegada del fútbol argentino y la vuelta de Marcos Acuña es un bombazo. Se habla de Correa, bueno, ya lo has descartado, pero sumado a Bustos, a Mesa y a los nombres que rodean el mundo River son nombres que realmente ilusionan al hincha. Pero en cuanto a la gestión hay que hacer un balance. Dice, ¿quién se hace cargo de las inversiones, de los nombres que han llegado y que seguramente no van a ser tenidos en cuenta? Porque recuerdo yo al propio Gallardo que decía, en algún momento los dirigentes tendrán que hacerse cargo de las decisiones y aquellos técnicos que ellos eligen y que ellos mismos echan, bueno, en algún momento los dirigentes tendrán que irse con ellos. Lejos estoy de marcar la actualidad de este River. Ahora, en lo futbolístico, este River de Gallardo, por ahora es cierto, hay un corto plazo de proceso, ofrece poco. Y pensando en el partido ante Talleres del miércoles, ¿qué equipo piensa Gallardo con estos grandes nombres? ¿Mesa de arranque? ¿Mesa titular el miércoles? La buena noticia es que recupera a Colidio, a Borja, Santana y que Mesa seguramente va a ser parte del equipo. La pregunta es por quién. Seguro en la mitad de cancha o por Mastantuono o por Aliendro. Pero para mí Mesa juega. Y después habrá que ver con la vuelta de Borja por Vareiro si juega solamente con un punta y ratifica los cinco volantes. Porque la verdad es que Santiago Simón ha jugado muy bien en Talleres, en Córdoba no debería por qué sacarlo. Y la verdad, Kike, de los que jugaron el partido en La Plata, si alguien tuvo que incomodar a Gallardo para ponerse dentro del equipo, prácticamente no me quedo con nadie. Algo de Nacho Fernández en el segundo tiempo. A mí le desma me gusta mucho. A mí el arquero me gusta. Sí, bueno, pero... Me gusta. Pero hoy no le va a sacar el puesto a Armani. Hoy no le saca el puesto a Armani. Armani tiene un nombre que es un arquero campeón del mundo. Yo no sé si Gallardo se va a animar, pero el desma tiene la jerarquía para saber que River en un futuro cuenta con un arquero con cualidades. Pero no está en la cabeza del entrenador sacarlo a Armani para que juegue el desma, me parece. No ahora. Yo creo que como hace tiempo River no tiene una competencia en el arco como Armani y el desma. Bueno, ahí está. Es una impresión personal. Es un arquero que llegó para atajar, no para ser suplente. De hecho, que ya al tercer partido Gallardo lo haya puesto y quiere decir que es un arquero serio. Antes era la Copa Argentina para probar. Claro. O bueno, o algún entrenamiento o algún partido amistoso. Ahora ya no. Pero está claro que Gallardo el diagnóstico que dio en poco tiempo fue, señores, con esto no alcanza. Y para muestras, también el partido en La Plata ratificó esta idea. Lo puedo decir yo. La cara que tenía Gallardo, no en el partido, sino también traslado de la conferencia, es que más que un jugador de River, de los que jugó en La Plata, se debería preocupar. Estaba enojado. Con esto cierro, Pablo. Estaba enojado. El diagnóstico que hizo Gallardo para los dirigentes es en el mercado de pases se hizo todo mal. Ese es el diagnóstico, lo digo yo. Se hizo todo mal. Porque no llegaron refuerzos. Llegaron incorporaciones, futbolistas para completar el plantel. Yo todavía quiero ver qué es Vareiro en este River. River es la casa blanca. Insisto, Vareiro era figura en un San Lorenzo sin nombre propio. Y en River es otra cuestión. Yo digo, llegaron incorporaciones, no refuerzos. Con Gallardo llegaron nombres fuertes. Y los nombres fuertes que llegaron. Y el equipo que está armando todavía no convence al entrenador que el otro día se lo vio muy enojado en el banco. Juan, y la última de acá, para no seguir estirándonos un poquito. Dijiste Borja y Colidio. Esas también son incorporaciones que vuelven en River. ¿Los ves juntos a los dos para jugar con Talleres, por ejemplo? Mirá, me falta definir el esquema. Todavía no trabajó en eso el técnico. Probablemente hoy lo haga. Si confirma los cinco volantes, bueno, será Borja por Vareiro y Mesa por uno de ellos. Imagino que por más tanto o no. Si confirma dos delanteros, imagino que más allá de Mesa, Simón podría llegar a salir para darle la chance a Facundo Colido de que vuelva. Pero no está confirmado que River ataque con dos delanteros el miércoles. Se ha quedado conforme Gallardo en principio con jugar con cinco volantes. Así que veremos si ratifica el esquema en el partido de Copa. Se encuentra informado, con buenos refuerzos. Con el bombazo que metió ayer Juan Patricio Balbi. De él estamos hablando a nuestro compañero a quien vamos a incluir en la mañana. Después, Juan, de que en paralelo a lo que eran los partidos, estaba jugando Boca San Lorenzo, después venía Atlético Tucumán. Qué bien guardado que la tenían, ¿eh? En paralelo explotaban las redes con un nuevo Acuña. ¿De dónde apareció Acuña? Juan, ¿cómo estás? Hola, Juan. Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Hola, Pablo. Hola, Chechu Lagos. Buena mañana para todos. Buena semana. Sí, obviamente el día aquí en Ezeiza no nos ayuda porque está Grillo, Chauvin y demás, pero el mercado de pases a Gallardo se le empieza a aclarar muchísimo con la llegada de Marcos Acuña que vuelve a romper el mercado después del bombazo de Pesela, de las incorporaciones de Bustos y de Maxi Mesa. Ahora River vuelve a sumar un campeón del mundo azulista porque está todo acordado para que Marcos, el huevo Acuña, llegue a River. Se lo espera en el día de mañana para firmar un contrato hasta diciembre del 2027. Obviamente están todavía ultimando los últimos detalles entre los clubes, por eso no se conocen las condiciones del pase, de qué manera llega Marcos Acuña a River, cuánto dinero finalmente va a tener que desembolsar el club por él, pero la dirigencia de River confirma no solamente la negociación, sino también este entendimiento para que el futbolista esté ya preparando las valijas para llegar esta semana al país. Como digo, se lo espera mañana para hacer revisión médica, firma de contrato y demás, pero claramente es una clásica operación hermética, silenciosa y exprés, fiel al estilo de este último tiempo de la dirigencia de River. Bueno, y si eso fue una bomba, lo que sigue es un bombazo también. Y vamos a poner el nombre de Correa, porque yo me pongo a pensar, el primero en llegar fue Petzela, que tuvo antecedentes vistiendo la camiseta millonaria. Se lo esperaba. Se lo esperaba, claro. Después viene Bustos, Mesa, dos jugadores que se han confesado ser hinchas millonarios, pero me imagino al huevo Acuña llamándolo a Petzela y preguntándole, che, qué onda, y Petzela convenciéndolo también al huevo Acuña. Y después es un efecto dominó, Juan, porque yo creo que entre ellos se van llamando y se van convenciendo también. Mirá, me parece que fue al revés, que Petzela lo llamó Acuña, porque son muy amigos, las familias son muy amigas también, y obviamente formó parte del operativo. La semana pasada hubo un primer contacto de Jorge Brito con dirigentes de El Sevilla para conocer situación, para saber de qué manera podía salir. Es decir, recordemos que Acuña ya, el mercado de pases anterior de nuestro invierno, 20-23, había estado muy cerca de irse, primero a las Tombilas, estuvo cerca de ser compañero del Dibu, después también se habló del Torino y del Alasio, no pudo irse, es más, él mismo declaró que se le había frustrado el pase y que había sido perjudicado, y que obviamente él tenía esa intención de salir. Y este último año, 20-23, 20-24, donde no pudo jugar tanto como en las temporadas anteriores, él estuvo 4 de manera consecutiva en Sevilla, debido a diferentes lesiones, creo que terminaron de ser el detonante como para que esta temporada, que está recién incipiente, en Sevilla se decida venderlo. Y él obviamente también se decide salir. Y después de ese contacto entre Brito y el club español, se dio lo más importante, que fue el llamado de Marcelo Gallardo al lateral izquierdo de 32 años para convencerlo, para seducirlo obviamente también, y para ponerle en escena lo que podía ofrecer la Riber a él y lo que le podía ofrecer Gallardo al jugador. Por eso mismo termina siendo todo un combo, sobre todo el llamado de Gallardo y de Pesela al huevo Acuña, para que él termine decidiendo dar el ok y venir aquí a la Argentina. Lo de Ángel Correa es un deseo. De Gallardo ya lo quiso en Arabia en enero, habían ofrecido más de 10 millones de dólares, el Atlético de Madrid lo rechazó. Hace poquito hubo una oferta muy importante también, de más de 15 millones del fútbol turco, y también fue rechazada por el Atlético, porque es un jugador importante, porque tiene contrato hasta 2026, porque el Cholo lo ha utilizado siempre, y porque no hay una decisión como si la tuvo Acuña ya de cambiar de aire. Por eso son carriles totalmente distintos. Uno es una operación concreta a punto de firmarse, ya confirmada. Lo otro es una intención del entrenador de consultar condiciones, porque ya lo que hizo en Arabia y al técnico obviamente le encanta el futbolista. Yo lo veo prácticamente mucho más complicado, te diría que hasta imposible, pero sé que es un jugador del gusto del entrenador. Claro, el tema es si la operatoria pasará a ser de 15 millones de dólares y uno la ve compleja. Tal cual. En todo caso, si Correa hace el esfuerzo, si el Cholo entiende que Correa y entonces empiezan ahí a hacer otra clase de cuestión económica, uno la ve, pero si lo que hay que hacer es poner 15 millones, por más que hablemos de River, parece complejo. Sí, ya lo había querido y hasta buscado cuando River en 2015 vende a Craneviter al Atlético Madrid para la temporada 2016. Ya Correa ya jugaba en el equipo español y Gallardo había preguntado la posibilidad de traerlo a préstamo dentro de ese paquete de operación cuando vendió a Matías Craneviter. Es decir, después lo buscó también en Arabia. Es un jugador que obviamente es del estilo del técnico, le gusta, lo seduce y ayer su nombre explota ante esta información de que River estaba siguiendo con el mercado y buscaba otro nombre resonante, otro nombre del plantel de la selección argentina. Yo sé que todavía el mercado no terminó y cuando digo no terminó hablo de al menos dos nombres más, porque esta semana también va a ser determinante para saber quién se va del plantel. Hoy Gallardo cuenta con la incorporación de Acuña con 36 jugadores. Esa nómina no va a quedar así, esa nómina se va a reducir, hay jugadores que van a buscar salida que de aquí al 31 de agosto van a terminar dejando el club, veremos si son vendidos, si se van a préstamo porque el técnico el sábado contra Gimnasia reafirmó lo que había dicho después del partido con Huracán. Las dos conferencias de prensa dijo, la primera que estaba empezando a evaluar y analizar futbolistas que no conocía y la del sábado pasado que estaba todavía con el mercado abierto tratando de tener un plantel más homogéneo. Por eso se vienen movimientos importantes esta semana en el mundo de River. Cuando se hacen las cosas bien como institución, pasan estas cosas. Después te da la posibilidad de ir a buscar figuras importantes porque tenés el dinero para comprarlo, porque tenés el dinero también para atentarlos con un buen contrato. No nos olvidemos que River también cobró un dinero importante con el pase de Julián, del City al Atlético de Madrid. Cuestiones que vamos a seguir ampliando más adelante, Juan, pero vamos a meternos en el partido del próximo miércoles, donde River va a estar recibiendo a Talleres con esa ventaja que consiguió en el Kempes. Ajustada, pero ventaja en fin. Recordemos el gol del chileno Paulo Díaz. Ya con Borja prácticamente recuperado. Va a ser titular. Volverá a la titularidad Maximiliano Mesa después de haber debutado ya con la camiseta millonaria el fin de semana. ¿Qué noticias y novedades tenés al respecto? Mirá, en el día de hoy, aquí a las 10 de la mañana se va a entrenar River y se espera que tanto Agustín Santana como Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja tengan el ok del cuerpo médico para recibir el alta y para estar a disposición cuando mañana conozcamos la nómina de convocados para el partido del miércoles frente a Talleres. Yo creo que de esos tres, Miguel Ángel Borja es el único que tiene chance de ser titular, de meterse en el equipo por Vareiro. Por eso Vareiro jugó en La Plata. Hay dos indicios del equipo en La Plata como para pensar en lo que viene para River frente a Talleres. Aliendro y Vareiro, repitieron. Y uno piensa, por Vareiro entra Borja y por Aliendro podría entrar Maximiliano Mesa que jugó muy bien los minutos que le tocó en La Plata, que revolucionó un poco el fútbol de River que había tenido un primer tiempo muy pero muy flojo y en el segundo tiempo con el desparpajo de Mesa y con los ingresos de Mastantuono, de Echeverry, de Villagra, cambió un poco la cara y terminó mejorando una imagen que así todo no fue muy positiva. Por eso yo imagino un equipo prácticamente idéntico al del miércoles pasado pero con esos cambios, con la chance de que Mesa se meta en el once en el lugar de Aliendro o de Simón, porque claramente tanto Echeverry como Mastantuono van a jugar, y de que Miguel Ángel Borja ocupe el lugar de centro delantero que ocupó Vareiro en Córdoba. Perfecto. ¿Qué caripelas puso el sábado? Gallardo no estaba muy contento de lo que estaba viendo. No. No le gustaba mucho. Como para nada, ¿no? Sobre todo el primer tiempo, el primer tiempo de River en La Plata fue preocupante. Es cierto que cambió, como les decía, cambió nueve futbolistas y suele pasar que no tenés la misma línea de juego. Pero había errores puntuales, individuales, muy hasta te diría de control o de pase básico que al técnico obviamente lo irritaban por demás. Dos pases, te pido. Me hizo acordar a tres empanadas. Sí. Frase histórica del cine argentino. Dos pases, te pido. Va a quedar, va a quedar. La pobreza. Otra de las novedades es que el mercado de pases continúa y que River va a presentar en las próximas horas al Huevo Acuña, al campeón del mundo, va a sumarse al equipo de Marcelo Gallardo y volviendo con algo que venimos repitiendo ya hace varios videos, el tema de que parece que son dos mercados de pases en uno porque llegaron los jugadores que quería de Michelis en la primera parte y los jugadores que quiere Marcelo Gallardo en esa segunda mitad y entre comillas mitad de mercado de pases y ha armado una nueva defensa, básicamente Marcelo Gallardo. Y es por eso que hay que ver si llegará o no llegará el Huevo Acuña a jugar el próximo miércoles el partido de Copa Libertadores La Vuelta porque también hay que decir que es una semana corta porque ya River está pensando y sigue pensando en el partido con Talleres el próximo miércoles en el Monumental con entradas agotadas. Otra de las novedades que tiene que ver con los hinchas es que desde las 10 los socios que no tienen tu lugar en el Monumental y a partir de las 5 de la tarde los que tienen Somos River ya van a poder sacar sus entradas para el partido con Neuls a través del River ID y se esperan nuevamente localidades agotadas algo que viene pasando pero que se ha acentuado más desde estos dos o tres partidos desde la vuelta de Marcelo Gallardo Burracán con Talleres Copa Libertadores y se verá con Neuls el próximo domingo. Gracias por ver el video.